Y dime Si tú quieres yo te presto mi amor Y dime Esta noche vamos a hacerlo otra vez Soy pecadora y yo lo confieso Vamos a comernos despacito a besos La noche está caliente Me gusta como mientes Pero yo sé Que tú me quieres Pero yo sé Que tú me quieres Salto a los carros y te doy ratatán Los ojos virao, virao pa' atrás Me pito de Jane y tú de Tarzán Azotaste booty que aún es natural Me gasto la plata Me gasto el dinero Porque si me lo gano Me compro lo que quiero Te agarro, te agarro y te doy ratatán Los ojos virao, virao, virao pa' atrás Me pito de Jane y tú de Tarzán Azotaste booty que aún es natural Te agarro, te agarro y te doy ratatán Los ojos virao, virao pa' atrás Me pito de Jane y tú de Tarzán Azotaste booty que aún es natural La nina la comi, bien tierna, bien perra Perreo, bien sucio, sonando la vea Un poco romantic si tú me preseas Hoy puedo contigo, mañana cualquiera Y dime, si tú quieres yo te presto mi amor Y dime, esta noche vamos a hacerlo otra vez Y dime, si tú quieres yo te presto mi amor Y dime, esta noche vamos a hacerlo otra vez Se lo hago bacán, pero no cocino Sabe por la uña de tu gatapina Se lo hago bacán, pero no cocino Sabe por la uña de tu gatapina Se lo hago bacán, pero no cocino Sabe por la uña de tu gatapina ¿Te doy? ¿Te doy? No cocino Sí, sé